Tenemos mucho miedo Ya que el espía ha venido a casa a las 3 de la mañana Y los niños estaban cagadísimos Así que decidimos hacer lo nunca visto Incluso hoy se ha metido en la habitación de Abril Y ha pasado una cosa que vais a flipar Como ya sabéis antes de ayer Vieron un espía a la Maximo House Y estaba loco Nos espió con un dron por absolutamente todos lados de la casa Incluso metió el dron por la ventana de una habitación Perseguimos al dron del espía con nuestro propio dron Y vimos a una persona de nuestra edad en el Maximo Parque Vestida toda de negro y con un pasamontañas Cogió el dron y se fue corriendo por este maldito bosque Lo seguimos pero se metió dentro de los árboles Nosotros la perseguimos Pero lo único que encontramos fueron los prismáticos Pero ahora el problema son los niños Porque están muertos de miedo Que ahora mismo están en la habitación super pero de super cagados ¿Qué hacemos? ¿Entramos o no? Por supuesto que vamos a entrar A ver tranquilos, tranquilos, tranquilos y tranquilos Salvanos tíos Estáis aquí temblando ¿Qué os pasa? Tiene mucho miedo Gabriel Bueno va tranquilos Nosotros los solucionaremos Yo también estoy bastante rayado Porque el espía me grabó mientas me estaba duchando Y hasta ver cuántas grabaciones tiene A ver, sí, ya estoy harto A ver, a ver, seis Seis, ve ahí los hombres ¡Veis! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Vamos, vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar absolutamente todos! Hombre, chau, hay que hacer algo porque ya es lo que faltaba, tío, un espío en la máxima. ¡Queremos un serio, pero un serio, serio, serio problema! ¡Muy, muy serio! Porque yo de momento no soy Superman y no puedo volar. Y es que se ha venido con el drone, imagínate, debe estar loco, a lo mejor no te estás pidiendo, ¡SERRATE TO LAS PESCAS! ¡CORRE, LOS PESCAS! Él tiene totalmente la razón O sea, es que nos puede estar espiando En cualquier momento del día Incluso a lo mejor imaginaros que en el dron Tiene micrófono Y si ha puesto micrófono por la casa A ver, por la casa es imposible A ver, que puede ser que haya puesto micrófonos por la casa Que el dron antes ha entrado dentro De la habitación, eh, ojo Los niños tenían razón, teníamos que hacer algo Urgentemente Vale, chavales, acabo de tener una super idea ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Tenemos que dejarlo entrar a nuestra casa Para después capturarlo, por lo cual Una persona entra a una casa cuando tiene las puertas Abiertas Por lo cual, tú ves abrir esa puerta Y tú ves abrir esa puerta Y yo ahora mismo lo que voy a hacer es coger el dron, volarlo hacia arriba Y ver absolutamente todo desde el aire No voy a abrir esta puerta Porque puede ser que venga por detrás de casa Vale, yo voy a abrir aquí abajo Porque seguro que viene por aquí Volamos, 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 volamos Volamos para arriba Vale, chavales, vamos a investigar absolutamente todo Y ya con las puertas abiertas Es perfecto, ¿vale? Creo que es la cosa más buena que tenemos de la casa Vamos a investigar absolutamente todo Todo, 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 todo En plan, rollo, voy a dar la vuelta Y de momento no hay absolutamente nada, nada, nada sospechoso, eh No hay nada ni nadie, tío A ver, hay una furgoneta súper extraña ahí Que, que no sé, ¿sabes? Sí, pero puede ser un repartidor, tío Sí, mira, mira, hay una señora metiendo una silla Así que creo que esa furgoneta no es para nada sospechosa, ¿vale? Simplemente queda esperar y ya está Voy a poner el dron literalmente encima de nuestra casa Y ya está, ¿sabéis? Es que no tenemos otra solución Solamente esperar a ver si alguien entra por las puertas y ya está, ¿sabéis? Bueno, a ver, nos puede servir como cámara de vigilancia Ahí está Solamente queda esperar, esperar y esperar a que el tío pique nuestra trampa Vale, ya me he enterado de todo lo que ha pasado Felicidades, Natalia, felicidades Oye, pero ¿dónde está el tío este? Pues eso es lo que estamos intentando descubrir Es que ya estoy harta, no se puede hacer otra cosa Es que no sé si os dais cuenta que en todos los vídeos que hace harta Pasan cosas raras O se pelean uno con otro O nos están vigilando Cualquier cosa mala Pero pasan cosas y ya Yo ya tengo mucho miedo Sergi, tenemos que hacer los héroes delante de las chicas A ver, sí tenemos que hacer los héroes porque así podemos hacer cosas juntos Podríamos ir al cine, por ejemplo, a ver los Minions Y podríamos ir a comer a algún restaurante, a cenar A ver, a ver, una cosa El único Minions que hay aquí en el estudio Bueno, te me calma para que no te haya ido, ¿eh? Perdón, vale, perdón Vale, primero, vamos a apagar las luces, Sergi Sí, 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 apagas Eh, 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 eh Míralo, míralo, míralo Acabo de salir desde detrás de esos dos coches Eso es ahí What the f... Estaba oculto el tío Está yendo al lado de la bahía del maldito vecino, ¿sabéis? Mirad, mirad, se está colando a la casa del maldito vecino Este por aquí le pego un puñetazo y lo reviento Está, está justamente al fondo ¿Y si vamos? Vale, calma, 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 calma Vamos a ver qué es lo que hace Está, está viéndonos con prismáticos Eh, muy poca batería Vale, cuidado, cuidado, que nos está viendo Vale, está espiando todo el rato con esos malditos prismáticos que lleva Maldito cerdo asqueroso, tío Vale, bro, venga, ya está Bro, pero ahora no puede espiar nada por... ¡Unoi! ¡Unoi, bro, que tiene una cosa en el ojo! ¡Unoi, en la cara, en la cara! ¡Unoi, noi, noi, en la nariz! ¿Qué te dice? ¿Qué te lo haces, mi? ¡No, no, no, no! ¡Venga, mira, 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 mira! ¡Hostia! ¡Hostia! Pero que viene de aquí, bro Que viene de ahí, bro Que es como un francotirador Oye, eso, eso te iba a decir Si es un francotirador No, 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 francotirador Es conmira, tío, de esas Oye, pero ¿y si viene a lo mejor de ahí? ¿Qué es agujerito? O sea, si se lo abriendo Si se lo abriendo, corre, corre, corre Que no tienes absolutamente nada más No tienes absolutamente nada más Pero que no tienes... ¿Qué es tonto? 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 Que no tienes absolutamente nada más Que sí, que sí Chicos, 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 chicos Se ha caído de barrar rayito ¿Qué? Se ha caído de barrar rayito, bro ¡SACO! ¡CORRE, CORRE, 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 CORRE! ¡CORRE, CORRE, CORRE, CORRE! ¡CORRE, CORRE, CORRE, CORRE! ¡Rayos, rayos, rayos, rayos! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Me cones a ese, tío! ¿Pero cómo? ¿No se nos ha escapado? Pero es imposible, bro Se ha ido tan rápido ¡Es imposible que se ha ido tan rápido! ¡Me cago en la maldita leche, tío! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, tenemos que hacer una cosa... ¡Muy importante! ¡Sí, sí! A ver, pues que hemos visto un láser que venía de fuera Es que estábamos en el salón y de repente ha venido un láser de estos rojos Que parecen de frango tiradores, pues sí ¡Es el apuntador, una vez en toda la cabeza! Sí, aquí, en toda la nariz Y en todo el proceso Sí, sí, aquí, aquí, en toda la nariz ¡Viene de afuera! Eso pasa por no dejarme ir a por él Nos acabamos de quedar sin rayito Guille, tenemos que decir solo a los niños ya Natalia, quédate de aquí Vente, Guille, vente Chicos ¡Hostia! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Arta, arta! Vale, hemos tenido un problema, vale, vale Calmaros, vale ¿Qué problema? Los voy a decir, no quiero que salten las alarmas Pero van a saltar Hemos tenido problemas con los perros ¿Qué vamos a hacer con los perros? Bueno, con uno de ellos, con rayito Ya acabamos de secuestrar al maldito rayito, tío ¿Qué ha puesto al rayito? ¿Qué ha puesto al rayito? Sí, 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 sí ¿Qué no? ¿Quién? 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 ¿Quién va a ser? El maldito tío que nos está pillando seguro Que no, que no, que ya no quiero que se vuelven a rayito Ya bueno, pues ya lo han hecho, es que no, no sé No, pues tira por él Ya lo sé, pero es que no sabemos dónde está Abril Creo que está empezando una pesadilla, o sea, es una persona muy mala Que no sé a qué viene, pero al primero que ha secuestrado es a rayito A la cosa más indefensa de nuestra casa Mucho miedo, no quiero que yo sea la siguiente, menos a rayito Pobrecito, le pueden hacer cualquier cosa Vente conmigo y todo el mundo os quedáis aquí, ¿Vale? No, 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 no Acabo de reunir absolutamente todo el equipo Natalia, que es la tío con la más mala hostia del mundo El que llevé, que es el hombre más fuerte Franera, que es el tío... Eh, 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 tonto Bueno, ya te lo diré yo, si soy tonto, no Y ahora, el que tiene el contacto Del maldito cerdo aspi asqueroso este Así que le vamos a escribir ahora mismo Siiii A ver, tener cuidado porque no sabemos lo que quiere, ¿Vale? Así que no te pases de la raña Es justamente este tío Nin barrabaja cuarenta y cuatro Barrabaja cuarenta y cuatro Vamos a empezar a escribirle con respeto, ¿Vale? Hola Nin, barrabaja cuarenta y cuatro Barrabaja cuarenta y cuatro, ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo estás? Tú, payaso, dame ya el maldito perro, ¿Me entiendes o qué? Te doy una hora para venir aquí ¿Quieres decirle algo? No, no, ya está ¡Me cago en tu madre! Vale, 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 ya está Guille, ve Es que así no vamos a recuperar nunca al perro Que no, que nos está vacilando un tío ¿Tú crees que cagas en su madre más de que te dé el perro? Pues sí, porque en cuanto lo vea Lo voy a coger Y la... Con mi novia no, eh, con mi novia no ¡Que no tú me llevas! A ver, a ver, a ver, ¿Qué están haciendo, maldita sea? ¡Malda! Para, espera, para dawns! ¿Qué? ¡¿Qué Rénam solo? ¡Ya! Yeah, a ver, a ver, a ver... Download, stripe, Different Disneyland ¡Qué 막 a la ver! ¡�adereta! Chicos, 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 chicos ¿Que me ha contesta? Solo os daré a rayos si me dais abrir No podemos, no podemos, no podemos dar a Abril, no, no y no, no, no podemos dar a nadie, nos tiene que dar al perro y punto ¿Hacemos una trampa o algo? Pues nada, tendré que decirle que no, que no, que no Mira, escúchame una cosita, no te vamos a dar a Abril, ahora mismo lo que vamos a hacer va a ser, si no nos das al perro te vamos a denunciar y punto pelota Yo lo que opino es que le tenemos que hacer una trampa, le decimos que venga aquí, con rayo, hacemos intercambio y cuando venga, ¡pum! La cosa es que dudo que este tío sea tan tonto para venir Sí, pero la cosa es que no podemos darle rayitos, chavales, he tenido una idea ¿Cómo que has tenido una idea? Pues no sé si os acordáis, en la época, para los más antiguos del canal, cuando jugábamos al Fortnite, yo sé hackear ¡Ostras! ¡Es verdad, chavales! Fralela hackeaba cuentas de muy, 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 muy lejos desde su ordenador Vale, rápido, vale Necesito ver sus skills y descubrir si es bien o no Estoy acabando de encriptar los archivos de la cuenta para poder entrar ¿Tú crees que vas a poder intentar detectar Leo, localizar, sea donde sea este tío? Me voy a intentar encriptar en su ordenador Natalia, ¿qué pasa? Todo el rato recita Fralela es hacker Eres muy tonta, tío ¿Quién es eso? Ha venido a hablar un calcetín, es que va a ser hacker Eso es verdad, tío ¿Qué vas a hackear tú? Franela ¿Seguro? Venid conmigo Vamos, vamos, vamos Tira, 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 tira Franela es hacker, pero es hacker de verdad Corre, rápido, 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 vamos Franela, vamos Vale, primero de todo ¿Qué es esta maldita pantalla negra ahora por la cara? Yo no estoy entendiendo nada ¿Cómo va a ser hacker si no se ha venido a doblarse la ropa? Han salido un montón de cosas aquí en la pantalla Vale, espérate que entro a mi comando pero no grabes Vale, 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 que locura Pero si es el más tonto en la casa Estoy dentro, me he gritado por su lado Bro, what the fuck ¡Qué locura! Vale, lo estás localizando en este mapa y estos números que significan Son cosas de la IP y todo eso ¿Y esto, Franela? Los códigos que necesitas para entrar, bro Estoy poniendo ahora aquí todas las contraseñas Cuando aquí ponga active en todas es porque me habré... ¡Mira, mira, pon active! Pon active aquí y offline aquí ¡Qué locura! Yo estoy flipando Chavales, Franela literalmente es el mejor hacker del planeta Vale, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente Para que yo pueda encontrarle la ubicación exacta Vais a tener que hacerle una llamada Y va a ser por Instagram ¡Oh! ¿Lo tienes configurado para Instagram? ¿Y cómo lo haces exactamente? Tú simplemente pon el cable en el ordenador con el móvil Y llámale por Instagram ¡What! ¡Y a Franela! De nada, chavales ¡Y ahora mismo lo vamos a llamar por Instagram! Vale, chavales, estoy llamándolo ahora mismo por Instagram ¡Mirad! Vamos, Franela, vamos, Franela ¿Vale? ¿Vale? Vamos, Franela, localízalo, tío, localízalo ¡Mira, mira! ¡Oh, no! ¡Ya está cargando! ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bro, bro, bro! Bueno, está como en medio de un bosque, ¿no? ¿Estás viendo la localización, no? Sí, sí, sí Está como en medio de un bosque Bueno, tío, ¿y cómo llegamos hasta allí? Vale, quita, fraya, quítate, 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 quítate Mira, mira Toma, toma ¡Mira, mira! Está justamente por aquí el puntito ¡Estoy flipando! ¿Qué es esto, bro? Esto está súper cerca de casa, ¿no? Está marcando el puntito justamente por estas carreteras ¿Qué es esto? Pero no está entendiendo nada O sea, está en medio de un bosque literalmente abandonado A ver, baja el muñequito, baja el muñequito ¡Mira, hay unas escaleras! Hay unas... ¡Oh, túnel! No estoy entendiendo nada, ¿eh? ¿Qué? ¡Oh, no! Pero sí, la hierba se ha comido la carretera ¿Qué es eso? Sí, sí, o sea, parece ¡HOLO! O sea, el cuadro eléctrico está totalmente reventado La carretera está básicamente comida por la selva Fijaros en esta locura, bro ¿Qué es esto? ¡Wow, wow! Mirad, mirad, mirad Esto son las escaleras Hay como unas escaleras secretas Porque fijaros, aquí están los posters de las escaleras Y todo eso Que llevan justamente hacia arriba, bro ¡HOLO! Estoy flipando, ¿eh? O sea, estoy flipando, flipando ¿Qué hace el tío aquí? Bro, esto me está empezando a dar miedo, 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 ¿eh? A mí también A mí también ¿Por qué siempre lo llevan a sitios abandonados? No tengo ni idea, pero... Pero habrá que ir Hay problemas que se va a hacer de noche ya ¿Y con quién se quedan los niños? Pues los niños se tendrán que quedar contigo, Natalia Y nosotros nos vamos a ir directamente al rescate Natalia se quedó en casa con los niños Guille, Frenera y yo cogimos el coche Y fuimos al rescate de Rayito Llegamos a una zona que el paso está totalmente cortado Fijaros en esta locura Esto me está empezando a dar bastante mal rollo ¿Sabéis que nos tenemos que meter por aquí, no? ¿Qué? ¿Ahora nos vamos a meter por aquí? Pues se supone que Rayito está ahí, ¿sabes? Tenemos que recuperar al perro ¿Y si no está ahí es una maldita trampa, tío? Pues mala suerte, tío Mala suerte Es que no tenemos otra, ¿sabes? Yo solo te digo Que esté este coche aquí aparcado Quiere decir algo Pues chavales Mala suerte Pero Hay que entrar ¿Dónde nos estamos metiendo, hermano? No sé, tío Pero no me está dando nada de buen rollo esto, tío Pero estoy viendo una cosa azul, bro Ahí, tío No tengo ni idea, bro Estoy viendo una cosa azul, bro ¿Qué es esto? Dime que no Hay una cosa azul ahí, bro Vale, sí Quieres ir hasta ahí, ¿no? A ver qué es, ¿no? Es que tenemos que bajar la carretera así o así, ¿sabes? ¿Tío, no te das cuenta de que la naturaleza se está comiendo la carretera? ¿Qué quieres que hagamos, tío? Pues que aquí no habrá nadie, tío Tenemos que llegar hacia esas malditas escaleras que hemos visto antes por el Google Maps A ver, tú tranquila que siendo mi novia Tú te vas a hacer la chica más protegida de la historia A ver, yo protegía como bien o mucho, ¿no? Porque aquí tenemos que trabajar bien Por ahí tanto vas a estar protegida Por aquí no pasa nadie Por aquí no pasa nadie Por aquí no pasa nadie Por ahí Ven aquí Vamos a hablar Ven aquí Vamos a hablar seguidamente A ver, ¿qué tienes pesado? Por lo que vengas aquí, tío Ya estoy aquí Ven aquí, mamá No, ven tú aquí No, ven, te lo pido, por favor No, vale, tío, pesado Es un pesado, tío Venga, va Rayo Rayo Rayo, rayito Rayo 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 Mira, bro Las escaleras Las escaleras Hostia Bro, las escaleras Wow, 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 bro Bro, bro, pero que hay un par de arriba, bro Ahí está bien par de arriba, bro Ahí está bien par de arriba, bro Hay escaleras para arriba Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Y sigue la carretera para abajo, eh O sea, esto no para, eh O sea, esto no para Pero es que la cosa es que hay escaleras para abajo Y mira Puto ruso ¿Por qué pone puto ruso? Claro, tío, porque es un espía Pero ¿Es comida de perro eso? Sí, sí, sí Sí, sí 25 kilos de comida de perro Eso tiene que significar solamente una cosa Si la abuela está aquí No tiene que ir para arriba Está de arriba A ver, venga, bro, ven Te voy a decir una cosa Eh, a ver ¿Tú estás bien con Abril? Yo por ahí por ti en mi mejor momento Yo además allí en el parque de trampolines dormí con ella ¿Qué dices? Te lo juro ¿Sí? Sí ¿Dormiste con ella? Te lo juro que sí Que abrazadito está ahí Hombre, claro Igual la fue muy bien Y bueno Con Valina, reúno yo que No, no me hables ya de ese tema Yo ya estoy cansada de por un directo De ella No, no, no lo pasó Hombre, eso es agua pasada La ventana Hola Bueno, nada Era para contarte eso Y pues para decirte Que eso Que como estabas con Abril Y si, bueno ¿Y tú con Valina qué? A ver, yo con Valina Intentando estar bien Pero bueno Es que a veces me ignora Ah Bueno, ¿y solo era para eso? Sí, bueno, para eso Un rarillo, ¿eh? Me parece esto Un rarillo Vale, yo Vale, ahora mismo ir con mucho cuidado Es que puede estar por cualquier lado, ¿sabes? Le meto así con la barra Le meto así con la barra, chaval Que flipa el tío ¿Por qué hay unas escaleras en medio del bosque, tío? Yo qué sé, tío No tiene ninguna lógica esta zona ¿Acabais de escuchar eso? No me lo creo No me lo creo Mira, mira Míralo Míralo Rayito, 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 rayito Rayito, rayito 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 Me cago en la maldita leche ¿Qué pasa, guapetón? Maldito cerdo asqueroso, tú Vale, creo que tiene un montón de sedes No, lo tenemos que llevar ya, ¿eh? Lo tenemos que llevar ya, vale Desata lo que lleve Dios, 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 Dios Rápido, rápido, Guille Yo te estoy protegiendo por absolutamente cualquier Maldito cerdo, si estás aquí Toma, te voy a meter un barrazo de la maldita hostia ¿Lo entiendes o no? Asqueroso cerdo Ya está, ya está, ya está No le digas nada, tío Que yo ahora no me puedo pegar con nadie Ay, me da igual que lleve, o sea, lo cojo y lo reviento, Diego, la barra ¿Lo entendéis o no? Lo cojo y lo reviento así A ver, bueno Y antes de irnos, bro, debes decir una cosa que Abril va a ser mi novia hace diez por ciento ¿Venga, vamos cualidad? Sí ¿Cómo pensáis ya, eh? Hay que ir rápido, bro, hay que ir rápido, hay que ir rápido Hay que ir muy rápido, bro Vamos a calmarnos, vamos a intentar calmarnos y ya está Abre la puerta, tío Qué locura Pobrecillo, está muy asustado ahora mismo, eh Pero mucho Vamos, Rayito, que ya casi estás Después de un maldito día entero sin él Hemos vuelto a casa Ay, ahí estáis O sea, mirad Es que es para que veáis, eh O sea Bueno, me está emocionando Cuidado Hola 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 ¿Hay alguien? Hola ¿Hay alguien ahí? Hola 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 Empezamos por cualquier cosa para protegernos Guille, vamos a salir a la misma Considencial, tío Espérate, espérate 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 Ven a ir Ven a ir Sí, sí, sí Vamos a ir justamente por aquí, ¿sabéis? Alá, 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 alá Bro, 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 bro Bro, bro, bro Bro, 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 bro Bro, bro, bro Hay un tío ahí super raro Hay un tío de negro ahí ¿Qué te lo acabo de decir, tío? Hay un tío de negro ahí, bro Hay un tío de negro Hay un tío de negro Pues encerranos en casa con los niños Se ha acabado de meter por ahí Hay que bajar, hay que bajar Toma, toma, toma ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Lo tenemos que pillar, bro ¿Estás loco? ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Qué haces? ¿Qué te va a hacer daño? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué?